Música Queridos amigos, queridos líderes del ciclo del discipulado, estamos felices de darles la bienvenida a esta jornada de lecciones relacionadas con esta lección que está en mis manos. Y el título general, como ustedes ven, es Continúe Creciendo. Es la fase de la confirmación y esta lección será desarrollada todos los sábados en una clase con los nuevos conversos. Y usted que es líder de esta clase es también invitado a asistir a estos videos que son una forma didáctica de poder enseñar los sábados. La idea es que nosotros no hagamos la lección domingo, lunes, martes, miércoles, sino que hagamos un bosquejo como el que yo tengo aquí en mi mano. Y en el bosquejo usted fue a diseñar las cuatro partes relacionadas con el ciclo del aprendizaje, que es la motivación, la exploración del texto, después la aplicación y la creatividad, que es la forma práctica de asumir aquella lección. Entonces estamos listos para desarrollar la primera lección. Y para esta lección está con nosotros el pastor Everton Donato, quien es el coordinador de todas las acciones del discipulado en la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Un gusto estar aquí participando de este programa tan especial. Vamos a hacer una oración. Enseguida vamos a entrar ya a la lección número uno, que tiene como título La Nueva Vida del Discípulo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de aquí estar para estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros y pueda iluminar nuestra mente en nombre de Jesús. Amén. Uno de los días más emocionantes de mi vida, sin duda, fue el nacimiento de nuestro primer hijo. Fue una sensación muy especial. Teníamos todo listo en la casa para recibirlo. Todos estábamos muy emocionados. Inclusive, me acuerdo que cuando llegamos a la casa, ya había una nueva personita que estaría con nosotros. Su primer baño. Y cuando él dormía, nosotros nos quedamos viendo su rostro por largo tiempo. Era un momento muy marcante. Pero otro momento marcante en nuestras vidas, yo diría un poco más emocionante, inclusive, fue cuando nuestro hijo cumplió 10 años. Dios, había peleado con su hermana y fui a buscarlo en su cuarto. Él estaba la puerta cerrada. Toqué la puerta y él abrió la puerta y se echó directamente en la cama. Yo le pregunté, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Él me dijo, entre lágrimas, yo no quería pegar a mi hermana. Yo no quería pegar a ella, pero yo lo hice. Entonces, yo le expliqué, ¿por qué suceden esas cosas? Todo ser humano tiene problemas con su corazón. Y él entonces me preguntó y me dijo, ¿qué debo hacer, papá? Yo le dije, tienes que nacer de nuevo. Él entonces me preguntó, ¿qué significa eso, nacer de nuevo? Entonces, le expliqué lo que la Biblia dice acerca del nuevo nacimiento. Después de un tiempo de preparación, en un bautismo de primavera, recuerdo, tuve el privilegio de bautizar a mi hijo. Y cuando salió del agua, él me dijo, papá, y ahora soy una nueva criatura. Y yo lo abracé y le dije, sí, eres una nueva criatura. El enfoque de la lección de esta semana nos lleva a descubrir lo que la Biblia habla acerca de la vida nueva y cómo ella comienza y cómo es su proceso de desarrollo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. ¿Cómo entonces ocurre este inicio de la vida nueva? Estamos hablando de la experiencia espiritual. ¿Cómo comienza bíblicamente? ¿Qué dice la Biblia acerca del nuevo nacimiento? Bien, pastor, el proceso de nuevo nacimiento es un proceso de transformación. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, habla lo siguiente. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Qué interesante. La Biblia está hablando aquí que nosotros recibimos una nueva naturaleza. No es la misma cosa que teníamos anteriormente. Es una nueva naturaleza. Elena de White, hablando sobre eso en el libro Deseado de toda la gente, habla lo siguiente. Mira qué cosa interesante. La vida cristiana no consiste en una alteración, alteración, ni una mejora de la antigua. Es una transformación de la naturaleza. O sea, ahora tenemos aquí la oportunidad de compartir de la naturaleza de la divinidad. Porque ahora recibimos la oportunidad de crecer espiritualmente. Esto es la nueva naturaleza. Fue eso que Cristo habló para Nicodemo cuando dijo para él, amigo, es necesario que tú puedas nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo entendió más tarde, después, que este nuevo nacimiento era una transformación de su corazón. Fue cuando él entregó su vida completamente a Cristo. Y ahí conocemos la historia. Al final, después de la muerte de Cristo, Nicodemo se torna un discípulo verdadero. Ahora, esto fue, digamos, caracterizado con una acción específica, ¿no? A partir del Nuevo Testamento hay una acción que todos los que quieren pertenecer a Dios, que quieren nacer de nuevo, tienen que hacer. Y en Juan, capítulo 3, justamente dice nacer del agua. ¿Será que está hablando del bautismo aquí? Sí, no hay duda. Nacer del agua y del espíritu, ¿no? Algunos traducen este verso como nacer de arriba, ¿no? Del cielo. Porque es un proceso que Dios hace dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, ¿no? Entonces, es un proceso de transformación. Por eso que es tan importante comprender que el bautismo es la acción de Dios en nuestra vida. Por cuenta de nuestra entrega a Él. Entonces, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de resurrección, está hablando de muerte del pecado a una resurrección de vida. Esa vida nueva. Está hablando de aquella vida que Dios nos da a partir de aquella decisión. ¿Por qué Dios establece el bautismo? ¿Por qué era necesario un bautismo y no simplemente una acción de aceptación? Yo acepto a Jesús y se acabó todo. ¿Por qué necesariamente tengo que ir, ser bautizados? ¿Hay alguna razón para esto? Porque es una confesión pública. Es una confesión pública. Cristo dijo que aquellos que le confesan, le afirman delante de los hombres, Él también podrá afirmarlos delante de Dios. Así que cuando nosotros tomamos esa decisión, una persona toma esa decisión, está diciendo para el mundo que encontró a su maestro y que ahora es su discípulo y que por lo tanto lo sigue por donde quiera que vaya. Entonces, es como un pacto que se hace públicamente para testimonio de que hay una persona que elige aquel camino. En el pasado había también pactos de sangre y parece que la gente quiere ver, quiere que sea tangible aquella decisión. Por eso es que cuando nosotros vemos en las iglesias, vamos a hacer un llamado, quien siente su corazón, acepte a Jesús ahora. Y a veces se pide, levante la mano, póngase de pie, ven adelante y es esta acción marca la vida de la persona. Ahora imagínense, pasar adelante, entrar en el agua, ser sumergido, sin duda va a marcar muy bien ese momento del pacto. Estamos diciendo de qué lado estamos cuando tomamos esa decisión. En el conflicto cósmico, cuando tomamos la decisión del bautismo, estamos dando el primero paso para decir, somos de Jesús, estamos del lado del ejército de Jesucristo. Y ahora también el agua tiene un simbolismo, el agua es limpieza. Entonces, todo hay un contexto muy apropiado que facilita ese proceso del nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alimentar, después del bautismo, cómo nosotros podemos y debemos alimentar esa naturaleza para un crecimiento saludable? Colosenses capítulo 3, verso 10, habla lo siguiente, Y habiéndoos revestido de la nueva naturaleza, que se renueva hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de su creador. Pablo aquí usa una metáfora para decir que necesitamos nos vestir de la nueva naturaleza. Así que una persona alimenta esta nueva naturaleza de algunas maneras. Primero, esta persona necesita todos los días buscar la presencia de Dios. Hay tres maneras que un discípulo puede crecer. La primera manera es comunión. Necesita estar todos los días en la presencia de Dios, a través del estudio de la Biblia, de su folleto de la escuela sabática. Y en este caso aquí, la fase 2, continúe creciendo. La segunda manera es a través de las relaciones interpersonales. Nosotros necesitamos compartir de las experiencias que hay entre los hermanos, unos con los otros. Las experiencias nos fortalecen. Y en tercer lugar, necesitamos testificar del amor de Dios. Lo que hizo Cristo en nuestra vida para otras personas. Cuando testificamos, nosotros mismos recibimos los beneficios, las bonanzas de la testificación porque nosotros confirmamos nuestra fe cada vez que compartimos con alguien, con otra persona. Entonces, de esta manera, nosotros alimentamos esa naturaleza espiritual, con el estudio de la Biblia, la oración y la testificación, para que nuestra naturaleza esté alimentada, no por nosotros, sino por Dios, a través de la Biblia, de la oración y de la forma como Dios nos usa en la testificación. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Cuando una persona se bautiza, Dios nos da el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Dios tiene una familia en la tierra, es la iglesia. Y entonces, nosotros necesitamos estar conscientes de que es una bendición la familia de Dios. Pero en esa familia hay toda clase de personas, personas que crecen un poco más rápido, otros que crecen un poquito menos, otros que ya están bien maduros. Y entonces puede haber algunos roces entre unos y otros. Por eso es necesario que en nuestro relacionamiento con nuestros hermanos, que en nuestra familia, nosotros tengamos siempre la conciencia de que lo más importante no es, tal vez, mirar los errores de los demás, sino mirar el ejemplo de Jesús como supremo para cada uno de nosotros. Por eso, mirar a Jesús significa leer la Biblia, orar y también necesitamos testificar. Quien hace todo esto nunca jamás será removido de la familia de Dios. Dios te bendiga en ese proceso posterior al nuevo nacimiento. Vamos ahora a la última parte que es la creatividad. Miren, cuando llegamos a este punto, lo más importante es tomar decisiones. Es un sermón que es hecho y no tomamos decisiones y no valió de nada. Una lección tan preciosa como esta y no tomar decisiones sería fatal. Entonces, ¿por qué no preparamos un papel? O tal vez nosotros preparemos unos momentos especiales para que cada uno pueda expresar sus decisiones. Lo importante es que nosotros tenemos que ayudar a facilitar las decisiones. ¿Qué decisiones debemos tomar como resultado de esta lección, por ejemplo? Leer la Biblia y la lección todos los días. Entonces, no es fácil para mucha gente separar tiempo para la vida emocional. Pero si no ocurre, estamos diciendo que toda esa lección no sirvió de nada. Porque no podríamos alimentar la naturaleza humana. Primero, entonces, leer la Biblia y la lección todos los días. En segundo lugar, nosotros necesitamos compartir la bendición de la nueva vida con los demás. Si las personas guardan esa bendición, ellos van a sufrir una obesidad espiritual. Necesitamos tener, sin duda, una salud plena espiritual y por eso necesitamos compartir. ¿Por qué no haces planes, por ejemplo, que estas personas nuevas sean vinculadas con otra persona experimental? La iglesia hagan una pareja misionera para ya acompañar la experiencia misionera afuera. Si no puede hacerlo así, entonces, ¿por qué no llevas a esta persona para que invite a sus amigos para la clase bíblica o para la iglesia o para algún programa especial de la iglesia? Pero todos los miembros tienen que tener una función misionera, una labor misionera, según sus dones, etc. Dios te bendiga a la hora de tomar estas decisiones fundamentales. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícesnos, Señor, al tomar decisiones fundamentales relacionadas con la vida nueva. Y que esto pueda ser una bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendícessemos, Señor, al tomar decisiones fundamentales con la vida nueva.